And we can fly higher than the sun Es que tiene zonas muy diferentes Zonas de triples, zonas de dobles, zonas rítmicas Muy bien hecho, curvas grandes, espacios Imagínate, hoy día vinimos mucho y logramos andar todo en la pista Ahí podemos ver a los chicos un pump track bastante fluido Con curvas bien altas y que permite tener deportistas de iniciación Hasta deportistas de elite Venir con la familia, los hijos, viene mi hijo que también es piloto Pueden entrar con cualquier bicicleta, cualquier edad Los saltos se adaptan a las edades Es perfecto para probar cosas un poco más difíciles Y con más velocidad y más divertido